Hola, este es el último saludo de la semana y te contaré toda la jornada del paro nacional. 18 días de paro nacional en Ecuador. Organizaciones sociales, indígenas y campesinas lograron un acuerdo con el gobierno. Acá, un recuento de la jornada. El sábado 25 de junio, mujeres, feministas y disidencias realizaron una marcha desde la Plaza José Martí hasta la Universidad Central para pedir que pare la violencia por parte de la fuerza pública en contra de los y las manifestantes. Esto sucede después que el presidente Guillermo Lazo, en su mensaje a la nación, amenazara con utilizar toda la fuerza y las leyes que le facultan para esta para acabar con las movilizaciones. Según el Ejecutivo, el verdadero objetivo del paro nacional era generar un golpe de Estado. La Asamblea Nacional trató el pedido de destitución del presidente Guillermo Lazo, según lo establecido en el artículo 130, numeral 2 de la Constitución. La votación se llevó a cabo el 25 de junio. Se necesitaban 92 votos para lograr la destitución, pero solo se llegó a 80 votos. El lunes 27 de junio, la Conalle, Feine y Fenozín se reunieron con los cinco poderes del Estado en la Basílica del Voto Nacional para tratar los 10 puntos de su agenda. Comunidades indígenas rodearon la Basílica y se mantuvieron en vigilia. Al diálogo convocado no asistió el presidente Guillermo Lazo. El diálogo continuó hasta el día siguiente, pero los delegados del gobierno nacional no se presentaron y además suspendieron el diálogo, tras un enfrentamiento entre militares y manifestantes en una comunidad de la provincia de Sucumbíos, la cual tuvo como resultado la muerte de un militar y la quema de un camión militar. El presidente Guillermo Lazo dio un mensaje a la nación y dijo que no volvería a hablar con Isa y así rompió el diálogo. Sin embargo, este se retomó el 30 de junio con representantes de la Conalle, Feine, Fenozín y el gobierno, mediados por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, los cuales presentaron un acta de resolución. Después de varias horas, el acta se firmó con algunos cambios presentados por las organizaciones. Estos son algunos de los puntos. En los 18 días de paro nacional, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, registró 76 vulneraciones de derecho, 6 personas fallecidas, 331 personas heridas y 152 detenciones. Entre las personas fallecidas durante el paro nacional están Eduardo Íñiguez, Henry Quesada y Marcelino Villa, quienes fueron despedidos por sus vecinos y familiares el fin de semana pasado. Te invito a leer la historia de Wilson Logro, un joven de una comunidad de la provincia de Cotopaxi, quien fue lanzado a la quebrada en el sector de Cutuclagua. También la historia de Manuel y Armando, los hermanos Islema que ahora se encuentran en terapia intensiva, después de recibir impactos de perdigones durante las manifestaciones en Río Bamba. Esto fue todo en el último observo de la semana, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.wambra.es